Me robaste marzo, me robas abril, me robas abrazos, me robas el sonreír, me robas los besos, me robas poder salir, me robas el tacto, me robas el ser feliz, me robas el aire, me robas poder vivir, me robas mi gente sin poderme despedir. Pero lo que tú no sabes, puto ladrón de guante blanco, te volveré dando más fuerte los abrazos, valoraré más a los míos y menos lo que hay en el banco, valoraré más los momentos de los que estarán mirados. Te robaste muchas vidas, no creas que va a ser en vano, porque después de todo esto, seremos mucho más malos. Te robaste muchas vidas, no creas que va a ser en vano, porque después de todo esto, seremos mucho más malos. Gracias por ver el video